6 y 6 de la mañana amigos de inmediato tenemos alerta informativa para ustedes porque quiero mostrarles nuestro despliegue el día de hoy ante esta tragedia ocurrida en el cerro San Cristóbal a la altura de la avenida Los Alameda Los Bobos donde justamente se da el descarrilamiento cuando este bus turístico se desbarranca ayer por la tarde. Y ahí estamos entonces atentos con nuestras ventanas informativas, miren ustedes en la ventana superior, estamos en la misma Alameda Los Bobos donde ocurrió el accidente, vean ustedes que aún la unidad permanece en el lugar y Cintia Garreta está ahí en la zona y de inmediato vamos a hacer un avance con ella. Cintia, ¿cómo estás? Buen día. Efectivamente Alicia lo que vemos en imágenes es que el bus de la empresa Green Bus continúa aquí en la zona, miren ustedes la magnitud de la caída, se ve incluso que son unos 10 metros de altura desde la que ha caído y ha ido rodando, terminando pues en una de las partes bajas de esta unidad. Estamos observando cómo ha quedado precisamente el bus y los cintillos que se han colocado aquí en estos momentos. Además les comentamos que han llegado hasta aquí también vecinos de la zona para pedir que ya empresas así y estos sistemas turísticos ya no circulen por estas angostas vías. Con su pedido y con todos los detalles volvemos en breves minutos Alicia. Muy bien Cintia, vamos a regresar contigo para poder analizar un poco también la zona del accidente, ¿no? Hay barandas de seguridad, ¿por qué son tan bajas? ¿Por qué no se tomaron las previsiones respectivas? Sobre todo si ya se le estaba concediendo el permiso a estas unidades tan grandes para llegar hasta lo alto del Cerro San Cristóbal. Que se ve además en esta Alameda de los Bobos, ¿no? Cómo es la ruta y por qué entonces este vehículo, esta unidad de Green Bus, unidad turística, termina desbarrancándose a un helado.